No más porque siento sincero, porque le quiero gritar mi amor. Y yo sin embargo no puedo, me voy a adorarte con el corazón. Me paso las noches pensando, cuál es el motivo que te hice yo. Confrido que ya no me tienes, y por eso pides en mi corazón. Si pretendes que te olvides, que no pienses ya en tu amor. Para lograr lo que pides, arrancame el corazón. Por egoísmo no me perdono, hay un discurso en lo que te causé. Por eso pides en mi corazón, que no pienses ya en tu amor. Y si pretendes que te olvides, que no pienses ya en tu amor. Para lograr lo que pides, arrancame el corazón. Si pretendes que te olvides, que no pienses ya en tu amor. Para lograr lo que pides, arrancame el corazón. Para lograr lo que pides, arrancame el corazón.